muy buenas mi gente feliz navidad y para el peor año nuevo estoy un poco jodido de la garganta me siento enfermo hoy vamos a jugar y hacer el vídeo de respetando quién me mato quién mato a quien me mato a quien me mato a quien me mato no sé creo que estoy bien una chica ahora veremos sexta tu el her ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no pude haber matado, ¿por qué cambió?, ¿por qué cambió? Yo voy por ti, igual he dicho, no te puedes mover. ¡Vamos! ¡Vamos recuperándome un poco! ¡Qué mierda de rox! ¡Vamos! ¡Losin' ground! ¡Move it! ¡Losin' ground! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Marked remaining operators from that squad! ¡Hunt them down! ¡Inbound! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Siguiendo el A.O. 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 Todavía esas armas así de duro. Todavía esas armas así de duro. No vemos si lo logra. Estas armas están rotisimas todavía. Dos tiros, tres tiros muertos. Tres tiros muertos. Tres tiros muertos. Yo tengo, yo tengo esa clase todavía para usar. Bien pensado ¿Quién hay alguien allá arriba? Ay Dios mío, esa alma está rotisígua Uno, no, quedan cuatro Quedan tres ¿Dónde quedan tres placas? Ay, él apoyó el arma Él apoyó el arma Y todos los tiros fueron a la cabeza y certeros Él tiene la misma alma No Se queda quien está rotando Va a ser descubierto ahí Ya sabes que por allá arriba hay alguien En el otro lado Y de allá es que viene el aéreo No 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 ¡Suscríbete!